Volando voy, volando vengo, volando voy, volando vengo, vengo por el camino. Yo me entretengo por el camino, yo me entretengo enamorado de la vida aunque a veces duela, enamorado de la vida aunque a veces duela. Si tengo frío, busco candela, si tengo frío, busco candela, vola volando. Volando voy, volando vengo, volando vengo, volando voy, volando vengo, vengo por el camino. Yo me entretengo por el camino, yo me entretengo. Señores y señores, sepan ustedes, señores y señores, sepan ustedes que la flor de la noche pa' quien la merece, que la flor de la noche pa' quien la merece. Y vola volando, vola volando voy, volando vengo, vengo, vola volando voy, volando vengo, vengo por el camino. Yo me entretengo por el camino, yo me entretengo. Y enamorado de la vida aunque a veces duela, enamorado de la vida aunque a veces duela. Yo no sé quién soy, ni lo pretendiera, yo no sé quién soy, ni lo pretendiera, vola volando. Volando volando voy, volando vengo, vengo, vola volando voy, volando vengo, vengo por el camino. Yo me entretengo por el camino, yo me entretengo. Volando voy, volando vengo, vengo, volando voy, volando vengo, vengo por el camino. Yo me entretengo por el camino, yo me entretengo. Y vola, volando, vola, volando voy, volando vengo, vengo, vola, volando voy, volando vengo, vengo. Por el camino yo me entretengo, por el camino yo me entretengo. Vamos a cantarle una copla con emoción, vamos a cantarle una copla con emoción. En la memoria llevamos a camarón, llevamos en la memoria a camarón. Y vola, volando, vola, volando voy, volando vengo, volando vengo, volando vengo, volando vengo, vengo, por el camino yo me entretengo. Por el camino yo me entretengo. ¡Gracias! 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 ¿Abale, volando vengo? ¿Tú empiezas yo? Espera tú. ¡Volando! ¡Vengo! Cuando voy volando vengo, vengo Enamorado de la vida aunque a veces duela Enamorado de la vida aunque a veces duela Si tengo frío, tu cantela Si tengo frío, tu cantela Te le parto Vengo, vengo por el camino Vengo por el camino Tengo que ser fío, tu cantela Señoras y señores, sepamente de Señoras y señores, sepamente de Cuando voy volando vengo en un eterno Por el camino yo me atento Vengo. Es lo más parecido a un himno que tenemos en nuestro repertorio de idioma en español. Es una canción que pone en sincronía a todos los que la escuchan. Era una de las canciones que, cuando empecé a tocar en bares, que tirábamos mucho de versiones y si había un momento así de locura, de fiesta absoluta, pues esa no podía faltar. ¿No sabe nadie más? No, 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 no. Corta. Venga, vamos. Va, motor.